dudas y saberes Jacqueline y Mirta tienen un trayecto recorrido dentro del sistema allí han recogido experiencias, han construido saberes, pero todos ustedes, los demás también tienen un recorrido, también tienen experiencias y también tienen saberes, por lo tanto este tiene que ser un espacio donde se pongan en juego esos saberes de todos no es que alguien sabe más y alguien sabe menos, sino que frente a una situación todos hemos recogido distintas experiencias y todos podemos resolverlos, y es este lugarcito pequeño y acotado para ver cómo podemos resolver algunas situaciones así que le damos la bienvenida a Jacqueline a Mirta y a todas las compañeras, y digo compañeros por la duda que haya algún varón, pero seguramente somos mayoría y quedamos abiertos entonces a este diálogo y esperamos la participación de todos, no se queden escuchando sino que intervengan participen, aporten pregunten porque este es el lugar que tenemos para hacer esto, es un lugar de encuentro de bajo riesgo, donde todo se puede plantear y donde se responderá lo que se pueda así que nos ponemos a conversar bueno buenas tardes arranco Mirta bien arranco porque soy una atrevida porque debo ser más veterana que Mirta primero que nada decirles que es un gusto y un gran compromiso lo vivimos así con Mirta el estar en esta instancia en donde lo que queremos es que todas y todos se sientan sumamente como decía Ana María en confianza de preguntar pero sobre todo darles una una posibilidad como de bajar un poquito las ansiedades y pensar que ustedes desde el trayecto que tienen recorrido son capaces de hacer este esta pasar por este concurso y que todos nosotros nos hemos construido con lo que con nuestra experiencia con lo que hemos recorrido con los aportes de otras personas y con las ayudas que nos han dado otras personas así que nosotros con esto estamos tratando un poquito de devolver parte de lo que el magisterio en general y las personas que nos hemos cruzado en el camino nos han dado también ninguna de nosotras llegó solo por mérito propio sino que ha sido construida con alguien más que nos dio una mano en algún momento así que siéntanse en la confianza de a partir de dudas que que hayan quedado a partir del documento que recibieron comenzar a preguntar no sé si Mirta quiere decir algo Sí primero que nada buenas tardes para todas para todos agradecer profundamente que se me haya invitado a esta instancia compartir al igual que Jacqueline estos momentos con quienes están procurando seguir profesionalizándose es un orgullo y hacer también memoria y recordar esa mano tendida que nosotros en su momento recibimos de otras personas así que hay que continuar la cadena virtuosa los invitamos algún día ustedes estarán como nosotros también dando una mano a otros a otras es por ahí y por supuesto a la FUM que ha abrazado la causa de todos y de todas para bueno ayudarnos en esta fría tarde nos vamos a dar calor humano que a veces es lo primero que hay que tener y después vimos viendo cómo desgrosamos las inquietudes las dificultades con la puntualización de que no somos un enciclopedia andante pero sí el corazón enorme para tratar de compartir lo que hemos podido aprender y bueno y si no sabemos diremos no sabemos buscaremos juntas así que una expectativa de que sirva de que sea algo productivo y que como dijo Jacqueline les permita tranquilizarse es un concurso es una prueba más es importante pero no define la vida de nadie así que en ese marco vamos a alargar complemento que no nos define como personas los concursos podemos salvarlos nos puede ir no tan bien a veces lo tenemos que dar de nuevo y eso no nos define tampoco como profesionales bien te parece Mirta que abrimos acá tenemos como algunas preguntas acá alguien puso Natalia Morales que tiene una consulta a ver Natalia si querés nos decís hola buenas tardes a todos muchas gracias por este espacio y este por la contención también que es muy necesaria en este momento quería hacerles una consulta sobre el documento que ustedes enviaron en una de las preguntas que ustedes ponen un caso a resolver voy a ir concreto a la pregunta lo explican poniendo de acuerdo a la normativa vigente van haciendo la información van nombrando las distintas leyes de acuerdo a las categorías constitución de la república oriental declaración de los derechos del niño en la ley de educación dice ley número 18.437 artículo 1, 2 y 7 el artículo 7 habla sobre la obligatoriedad pero en la look dice que el artículo 129 deroga ese artículo 7 entonces ¿qué nombraríamos en ese caso? ¿nombramos el artículo 7 de la ley o nombramos la look? te voy a contar esto mirá voy a tomar el atrevimiento de empezar Mirta nosotros lo que hicimos en ese documento fue como recoger parte de lo que ya teníamos elaborado cosas que ya teníamos elaboradas que habíamos preparado de repente para el último concurso con Mirta concursamos en el 2014 y Mirta logró la efectividad con ese concurso en el segundo o tercer año yo tuve que concursar de nuevo así que si bien pude trabajar porque saqué puntaje de efectividad concursé de nuevo en el 19 así que esto son ejemplos de cosas que hemos nosotros resuelto para que tuvieran como una idea y que por supuesto puede tener ese tipo de errores que tú muy bien ya lo resolviste o sea te diste cuenta que hay una norma que sacó ese artículo y que por lo tanto es lo que la que tendrías que fijar yo no recuerdo pero debe ser un caso de ausentismo o algo así entonces ahí vos ya tenés la respuesta la look ahora entra en ese momento que nosotros concursamos no que hicimos nos pareció que la manera más rápida para poder darle a ustedes cosas como para que se fueran familiarizando con el con el tipo de redacción con el formato de un memorando con el formato de una de un informe circunstanciado era ponerle ejemplos que nosotros ya teníamos redactados porque ponernos entre miren ponernos de acuerdo y podernos juntar algunas no lo podíamos hacer entonces dijimos bueno vamos a armar este drive y vamos poniendo de acuerdo a lo que ya tenemos para que les llegue más rápido así que vos ya tenés ahí la respuesta me gustaría agregar muchas gracias a los efectos de tener como la posibilidad de ir almacenando algunos como piques podríamos decir o tips que nos pueden hacer de salvavidas en esa instancia de los nervios hay cosas que tenemos que tenerlas clarísimas las escuelas nuestras están insertas en una sociedad que optó por un modelo de organización que es el democrático ahora ese modelo democrático de organización implica la participación obviamente de todos sus actores dentro de lo que es el marco jurídico vigente entonces si hay una normativa que fue derogada por otra obviamente como tú misma te habías dado cuenta tenés que tratar de aplicar lo que está vigente porque de esa manera estás tranquila de que es el marco jurídico actual exacto exacto bien alguien más tiene para otra consulta a ver si yo voy leyendo no sé dónde se levanta la mano yo no te puedo ayudar ahí no soy muy amiga eso capaz que María o Gaby nos pueden dar una mano porque yo por ejemplo nula para ir viendo lo que están poniendo en el chat no 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 yo estoy en el chat y cualquier cosa también les puedo ayudar en lo técnico lo que voy a hacer Jacqueline es compartir pantalla para que vean el documentito que nosotros recibimos en la revista que son preguntas nosotros hicimos una discusión que quizás no le ha llegado a todo el mundo con un google form para que pudieran realizar preguntas relacionadas a lo que venían estudiando y las preguntas que llegaron en primera instancia las agrupó Ana María ahí están viendo el Excel las agrupó por distintas categorías cómo organizar la prueba cuál es la función de la maestra inspectora de zona sobre las propuestas posibles en el examen las compañeras lo que hicieron fue tomar estas preguntas y elaborar un documento donde dan una orientación o una respuesta de lo que ellas consideran que hay que tomar en cuenta en cada caso además lo armamos de otra manera porque somos un desastre con el Excel esa es la verdad también ¿verdad? un documento está muy bueno lo primero que hacemos es reírnos mucho de nosotros mismos de ese documento que estamos hablando que todas las personas que pusieron el correo en el chat se los vamos a enviar de nuevo pero ahí tenemos algunas preguntas que tienen que ver con por ejemplo capaz que podemos ir tomando la función de la inspección una consultita Gaby cuando se envió la respuesta que estaba todo eso tú lo podés mostrar o te complica sí lo abro y lo muestro ahora dale claro yo voy a igual a hablar esto de la función del maestro inspector ustedes tienen una para ir mientras va mostrando el documento y todo lo demás ustedes tienen una circular que salió el año pasado que a mí ya no me tocó porque yo me jubilé en marzo del 23 así que esa no me tocó pero hay una circular hoy la descargué que es del año pasado yo no sé si no es la 66 del 23 que dice que define el rol del maestro inspector sí es la 66 entonces dice documento de actualización del perfil y rol funcional del inspector administración nacional de educación pública o sea ahí ustedes ya tienen esa parte no pierdan ahora el tiempo en esto eso lo leen ustedes ahí les dice qué es lo que espera el sistema de ustedes en su rol ¿está? quédense tranquilos con eso eso lo leen allí yo la estuve ojeando no hay nada muy distinto porque en realidad yo me detuve en alguna parte como que dice la evolución histórica del rol no se van a quedar en eso para esto no les importa definición del rol del inspector qué espera el sistema de mí principios rectores la visión ética de la función los objetivos me parece que eso es lo que ustedes tienen que ponerse ahí a enfocar además ustedes no van a hacer una prueba de una prueba de ay cómo era la anterior donde tengan que poner demasiada ciencia de la educación exacto exacto no es una prueba de ciencia de la educación y no van a tener cuatro horas van a tener dos en dos horas a ustedes se les va a plantear un problema y en ese problema ustedes lo que lo que deben hacer es leerlo muy bien primero mirar las cosas que son de su derecho es su derecho que haya un tribunal en el salón donde están concursando ese tribunal está conformado por personas que están en el rol por el que están concursando efectivas así que tiene que haber inspectores efectivos tengo un mosquito por acá perdonen pero no sé se desorientó del invierno el mosquito así que eso es lo primero porque eso son sus garantías una vez que se pone la consigna de trabajo una vez que todo que se lee todo ahí empieza a correr el tiempo copienlo leanla bien y subrayen todas las palabras claves identifiquen cuál es el problema que tienen para resolver una vez hecho eso busquen toda la normativa que creen que es la que necesitan para resolver ese problema este hoy hablaba un poquito antes de empezar con Ana María o no con Gabriela que a mí me llamó la atención las pruebas de administración no sé por qué en los últimos tiempos van como teniendo como cambios en el de directores fue legislación y gestión se llamaron a la prueba administrativa al nuestro era no sé Mirta si vos te acordás pero era la prueba administrativa administrativa organizativa sí pero era organizativa también a mí me llamó la prueba administrativa era administrativa a mí me llama la atención en esta que dice organizativa no sé muy bien a qué se puede referir pero bueno capaz que algo de lo que plantean tiene que ver con el rol de acompañamiento en la gestión organizativa del maestro director o aspectos que me puedan preguntar la historia es que ustedes deben identificar bien claro cuál es el problema y a qué marco general corresponde es un tema de ausentismo es un tema de 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 una denuncia de familias es un tema bueno primero identifiquen qué luego cómo se resuelve con qué marco normativo pero luego nosotros armamos algo que tiene o siempre pensamos cuando cuando hablamos de concursar estos cargos es que tenemos que crear un escenario en el que nos movemos para esta situación nosotros nos tenemos que posicionar en el rol de inspector y como inspectora yo conozco esta situación que me plantean qué sé de esta situación que me plantean vamos a suponer que denuncian a un maestro pero yo soy la inspectora de la escuela y me están diciendo que denuncian a fulana o a mengana y qué puedo cómo puedo posicionarme ahí yo no sé nada o sí sé porque soy la inspectora de la escuela entonces ustedes elijan el camino que les simplifique si es algo que pasó que lo otro que tienen que hacer es una correlación en el tiempo y eso va a depender de la consigna si dicen el día de ayer se presentó una familia a denunciar esto ejemplo maestro que falta hoy hablábamos de eso con María María capaz que viene bien no sé Mirta qué te parece maestro que falta mucho y los niños pierden clases la típica que cada día pasa más cosas que pasan me puedo quedar en la queja de esas cosas típicas como decimos y decir a este maestro falta mucho o no yo soy la inspectora yo sé quién es fulano o quién es fulano sé que tuvo un problema determinado de salud que le ha llevado un tratamiento y como soy la inspectora y yo vengo acompañando sistemáticamente en la escuela esto yo ya lo vengo trabajando con la directora o el director y hemos elaborado determinadas acciones para qué porque esto es lo otro porque nosotros somos tenemos dar la garantía de que los niños aprendan entonces ahí es donde yo tengo mis acciones tienen que ir a favor de que la situación de enseñanza y aprendizaje se mantenga no haya discontinuidades en los procesos entonces yo puedo decir sé que este maestro le está pasando esto todas las faltas que registra están de acuerdo y ahí voy a ir al estatuto si son por 71 si son por lo que sea ustedes verán todas están justificadas están en el marco de su derecho y a pesar de eso como existen se trabajó con la maestra directora en dar continuidad a los cursos y de qué manera bueno se elaboró un trabajo por ejemplo les doy una idea que se me ocurre ahora secretario o secretaria de la escuela está frecuentemente en esa clase y trabaja y planifica con el maestro en cuestión que está con un tratamiento entonces la planificación no se ve discontinuada ¿me entienden? una idea no sé Mirta si querés aportar algo más es como generar un equilibrio porque la normativa lo que de alguna forma procura es que si bien obviamente se respetan los derechos pero también entran a jugar los deberes las obligaciones y en este caso la centralidad de los estudiantes entonces es muy importante que ustedes evidencien en la elaboración de su prueba que como muy bien decía Jacqueline desde el rol de la inspección están al tanto están haciendo acompañamiento están orientando y eso lo van reflejando bueno en las acciones y por supuesto mencionando la normativa en la cual se respaldan ¿verdad? porque para todo quieras que no hay algo que de alguna forma uno tiene que mostrar que sabe que existe porque uno se tiene que movilizar ahí desde el deber ser es muy importante esto de posicionarse en el rol desde el deber ser es difícil porque aún muchos de ustedes tal vez no están en él pero bueno ese es el ejercicio porque a veces ocurren cosas en territorios que no son tal vez las más adecuadas y uno a veces acostumbrado a ver ciertas formas de resolver algunas situaciones cotidianas puede llegar a tener como un conflicto pero esto no es lo que ocurre en la vida real en realidad yo no he visto que esto se haga hay que apoyarse en el deber ser y en lo que la norma nos está como indicando que desde nuestro rol tenemos que procurar 100% que se logre exacto hay otra cosa que es importante también esto del deber ser ¿no? miren miren todas las cosas que fuimos tocando sin sin este casi sin proponernos el deber ser el ser garantes de que la educación se dé igual el no quedar en omisión nosotros no podemos quedar en omisión ante una situación problema por lo tanto debemos actuar lo que pasa es que no tenemos por qué actuar desde a ver cómo decirlo desde la sanción o sea nosotros debemos primero averiguar investigar nosotros nosotros como inspectores trabajamos conocemos la escuela lavar todo que no la dejes adentro en fregar todo cerrá el micrófono que te dejaron la ropa para lavar no sé cómo fue estamos todos en eso salió el sol todos lavamos bien nosotros lo que debemos es en una situación de concurso en la vida como inspector pero además en una situación de concurso dar cuenta y dar seguridad de que nosotros conocemos la situación y si no y a pesar de conocer la situación general del tema y haber actuado además lo hice porque junté una cantidad de evidencias que hacen a las características de las inasistencias de ese docente en particular ¿entienden? entonces esas son una cantidad de acciones que uno hace para la resolución del conflicto pero ustedes conocen la situación ustedes piensen siempre en eso en cómo armo la en cómo armo la situación el escenario para resolver la situación que se me plantee dando cuenta de conocimiento y de acción creo que sería como por ahí ¿no? y un aporte también Jacqueline en esto de que la ordenanza 10 por ejemplo que regula bueno el proceso administrativo por supuesto en general y ni que hablar el aspecto disciplinario muy claramente nos deja sentado allí que en realidad ni la directora o el director ni las inspectoras o los inspectores sancionamos digamos funcionarios en el sentido de hacerles un sumario en este caso tenemos que ser muy prudentes también aconsejar al supervisor de primer grado que es el director o la directora que es esa prudencia de barajar bien y analizar bien cada situación cada problema entre comillas porque no se puede responsabilizar más de una vez a la persona al funcionario comprende entonces si ya de entrada le vas a poner no sé una escritura en el legajo por decir algo entonces después ¿qué queda? ¿verdad? entonces hay que y la graduación de las si hubiera que hacer una observación verbal bueno perfecto está en el estatuto está consignado es lo primero que puede hacer la maestra directora ni que hablar una observación escrita es decir pero ser prudentes eso no significa que no se pueda actuar por supuesto debe actuar la maestra directora en primer lugar y la inspectora si fuera necesario también por eso lo que dice Jacqueline evidenciar tenemos la normativa la sabemos pero el primer reflejo no es la sanción no puede ser la sanción menos en un momento en que decimos bueno la importancia de los trabajos en equipo la importancia de cuidar también a nuestros docentes está la centralidad del estudiante pero la escuela sin docentes sí claro ¿verdad? no es escuela entonces es un equilibrio evidentemente todo va a depender de cuál es la situación que se le plantea por eso es importante en ese tiempo que ustedes disponen tener como la frialdad como con un escáner ¿dónde está el problema? como dice Jacqueline ¿cuál es la normativa que mejor se adecua a la resolución de esto? y solo una cosita que me quedé pensando cuando Jacqueline decía de desarrollar las palabras claves yo pienso que lo decía en un sentido figurado o si están ahorrando un borrador al lado no vayan un borrador por eso por las dudas no vamos a esperar porque si no viste no igual estaría bueno está bueno esto de sacarse como algunas cosas ¿no? cuando 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 preparamos ese borrador ustedes pueden subrayar en el borrador ahora cuando escriben la propuesta en la hoja del escrito ustedes van a tener la propuesta problema pueden hacer un pequeño punteo sí pueden hacerlo y este y nadie les va a anular una prueba porque hayan yo les he pasado una línea y empezaron no deberían a ver no deberían el año pasado la otra vez en la bueno justo yo no soy yo la que tengo que decir esto pero bueno en la última prueba de directores hubo un reclamo importante por anulaciones y la mayoría lo ganaron y fueron corregidas las pruebas así que no es un factor de identificación subrayar una palabra pero traten de evitar muchachas y muchachos cosas por ejemplo se escribe bastante numerar las hojas no está mal nadie les va a poner nada de eso no es un marco identificatorio identificatorio firmar identificatorio por ejemplo como es un concurso nacional traten de no poner departamento traten de no poner no debería ser un elemento de identificación pero bueno algunos lo podrían tomar porque siempre estamos en el marco también de la subjetividad y los que corrigen también somos son seres humanos que se pueden equivocar pero eviten lo que les parezca que puedan identificar la prueba bueno no sé Ana María había pedido la palabra bien estás muteada Ana María con respecto a lo que venían diciendo Jacqueline y Mirta si ustedes están en conocimiento del problema y vienen haciendo ese seguimiento el primer elemento que ustedes tienen antes como decían ellas antes de que haya una sanción es el informe de cada una de las visitas es decir en cada una de esas visitas que ustedes han hecho a la escuela ya sea al director o al maestro ustedes deben ir dejando consignado lo referente a ese problema es decir en el sentido de dar orientaciones de cómo avanzar porque no solamente es decir esto está mal sino ayudar al maestro a encaminarlo o hacerlo mejor es decir si ellas planteaban el caso de un maestro que de alguna forma maltrata a un niño o los padres sienten que su hijo está siendo maltratado bueno qué orientaciones se le da al maestro para que pueda ir encauzando esas conductas que son las que están ocasionando el problema así que tengan presente esto de que quede registrado las orientaciones que ustedes fueron dando es importante esto que decís porque porque una gran duda que tienen todos los concursantes no sé si terminaste Ana María sí 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 es como cuando se usa un informe circunstanciado ¿no? entonces ahí tenemos de todo lo que yo elevo a mi superior mi superior jerárquico es el inspector departamental es por la misma vía que ustedes como directores se elevan al inspector de zona es el memorando no es memo es memorando parece una bobada pero no es menor pero no es menor es memorando no vayan a poner en la prueba memo memo es para lo cotidiano es coloquial el memo ahí va memos entre nosotros pero no es memorando la vía jerárquica el formato es el memorando ustedes ya saben eso porque lo hacen cuando le van a su inspector ¿qué es lo que pasa desde el rol del director? van este nos vamos van como uno acostumbrándose a hacerlo y a veces saltea algunas cosas que son de formales el memorando debe tener un encabezado debe tener por qué se eleva qué es lo que se eleva cuál es el motivo digamos qué es cuál es su opinión la opinión fundada al respecto de este tema y tiene que tener el marco normativo en el que se ampararon para hacer esto un memorando es algo corto que va puntual al tema entonces adjuntan lo que elevan es el informe solicitado en tanto a la situación del maestro tal o lo que sea entonces allí va luego el informe que ustedes elaboran en el informe recogen todos los pasos que se han hecho y como decía Ana María están respaldados por los informes que han hecho cada vez que han visitado por esta situación por esta o por otra no importa por lo que sea están los informes que han hecho esos informes ustedes van a poner se realizó tal cosa se adjunta informe por ejemplo de la fecha tal y tal consignado en gurí por ejemplo eso lo pueden poner segundo paso y ahí van haciendo van marcando todos los pasos que han dado esa es la gran pregunta cuando uno va a concursar es que va primero si el informe circunstanciado o el memorando no es lo más grave en una prueba o no es lo más importante si ustedes ya tienen delimitado hicieron una hojita con un esquema y lo tienen bueno hagan el memorando y luego van a hacer el informe pero si para poder hacer una cosa la quieren hacer en un orden yo creo que no es lo que les va a pesar como algo negativo me parece a mí yo no estoy para corregir a mí no me pesa yo no lo miraría como un problema eso porque es algo muy cotidiano tener esa duda en la oficina Jacqueline entraría el memorando sí va el memorando pero bueno si yo coincido si yo estuviera no tendría objeciones si estuviera en un tribunal de todas maneras bueno ustedes también tienen idea más o menos en lugares donde viven como son un poco las normas son las mismas para toda la república pero bueno a veces hay algunas jurisdicciones que de pronto tienen ciertas características entonces yo qué sé tener en cuenta eso pero sí tiene que estar la opinión fundada tiene que estar la opinión fundada porque si no el memorando le está faltando una parte administrativamente es importante ¿ca? es la opinión del inspector al respecto yo estoy elevando esto para conocimiento ¿para qué elevo? para que mi departamental conozca la situación para que este para informar bueno informar solicitar ¿no? son las cosas que ustedes hacen ¿para qué elevan un memorando? y se queda a la espera ¿no? de lo que el jerarca le ponga porque uno al jerarca no le va a decir lo que dice o puedo cerrar por eso si ustedes leyeron o después cuando lo reciban van a tener muchas veces se cierra esta inspección considera salvo mejor opinión que la situación ha sido tratada de acuerdo a la normativa vigente y que se queda atenta a otras intervenciones por ejemplo que sean necesarias entonces de esa manera yo creo que la situación está resuelta no está terminada depende de la situación que sea puede estar terminada o no y además estoy diciendo como supervisora yo voy a seguir acompañando este proceso por eso digo que depende de la situación generalmente no hay situaciones tan como cerradas no sé Mirta vos que decís pero para un concurso no creo que sean situaciones tan cerradas generalmente son situaciones en donde se va a ver como gestioné como acompañé desde desde la función como orienté y bueno y además como hice el seguimiento claro claro y como quedé abierta y como sigo actuando que evidencias marco por medio de los informes en este ejemplo que ponía Jacqueline que la verdad es maravilloso porque antes de jubilarme en la inspección donde yo trabajaba por eso yo decía es típico quiero contextualizar por qué lo decía por las llamadas telefónicas de familias una vez y otra vez y otra vez a lo largo del día quejándose de esas situaciones con unas enormes dificultades para comprender que los funcionarios docentes tienen todo el derecho al mundo de pedir su licencia médica porque eso porque es un derecho y la obligación de la escuela en este caso la maestra directora de procurar el cumplimiento del deber de la educación que es el derecho del niño y bueno y las acciones verdad que allí bueno por eso a veces también tener en cuenta que si no se consigue una 662 o si no bueno de última hasta la propia directora tendría que pasar incluso a atender a los grupos porque hay normativa en ese sentido que lo explica primero la maestra secretaria verdad si tenemos en la escuela pero decir a lo que iba es que no olvidar tal vez en ese acompañamiento en esos informes de orientación que ustedes pueden citar que ya hicieron y rescatar el aspecto de la comunicación a las familias es decir porque esto no se resuelve únicamente con la maestra directora con el cuerpo docente sino que implica también que de alguna forma esa comunicación esa información esa explicación en una reunión de padres o con las familias que de pronto han manifestado mayor desconformidad de alguna forma esa puntita que es el otro aliado nuestro que es la familia bueno tenerlos al tanto explicar muchas veces falla eso la gente no sabe las razones no se les explica entonces esa instancia puede ser un elemento que juega a favor de ustedes de que también orientaron a la maestra directora que entre sus acciones tengan en cuenta a los padres de esa clase a las familias porque la primera que va a detectar que tiene un maestro que está faltando de la propia escuela ¿verdad? no es necesario que vengan las familias a quejarse en general las familias a veces se vienen a quejar cuando no de pronto no sienten como eso que se les ha puesto al tanto que se han tomado medidas alternativas para solucionar el problema entonces lo que atinan es se saltean a todas las jerarquías y van directo a la inspección o se llaman por teléfono pero hay hay formas siempre porque estamos en una escuela democrática donde todos los actores son importantes eso del diálogo lo de tener en cuenta a ese actor tan importante que es la familia en lo suyo y desde su rol ¿verdad? pero es una puntita que pueden tener allí dentro de las orientaciones a esa dirección escolar si tiene una situación así bien no sé quién sigue con alguna consulta hablen ustedes así nosotros en el chat en el chat intervino una compañera Adriana Rodríguez que ella lo que plantea es que está muy de acuerdo con lo con el posicionamiento que ustedes están planteando y la centralidad del alumno pero también dice que esa no es la preocupación de las autoridades y que las autoridades de las autoridades actuales digo y que las autoridades actuales van a a la sanción directamente este yo yo hablo por mí sí dale te entendemos Adriana este compartimos el posicionamiento pero tú ahora estás en una situación de concurso ¿ah? entonces este rescatá esto que decían al principio Jacqueline y Mirta de crear un escenario que te favorezca es decir que tú no tengas que dejar de lado tus principios pero que tampoco tengas que caer en la sanción ¿ah? este en otro momento te podés sentar y discutir todo lo que quieras y pelear todo lo que quieras pero ahora no podés hacerlo entonces si vos el escenario lo planteás para que en el proceso de acompañamiento a la maestra que tú ya hiciste diste las orientaciones este lograste contener yo que sé a los padres o a los vecinos no sé lo que están reclamando y la situación se está encauzando y de repente son dos padres que no habían logrado entender esa situación entonces tú hoy los recibiste en tu guardia este les hiciste tomar asiento conversaste con ellos quedaste en que al otro día vas a ir a la escuela y no sé en cuatro o cinco días te vas a volver a comunicar con ellos para ver si observaron algún cambio entonces no caes en la sanción y tampoco dejas de lado tus principios este es lo que yo haría ¿no? y te entiendo lo que estás diciendo este clarito yo estoy totalmente de acuerdo pero ustedes céntrense en eso en crear el escenario desde el conocimiento y desde la labor cumplida o sea yo sé de lo que ustedes me están hablando miren por ejemplo tienen esa entrevista con los padres ustedes en un informe y en un concurso no van capaz que no es necesario redactar todo eso pero se recibe a los padres se dialoga con ellos se acuerda con los mismos se recibe su preocupación se acuerda con los mismos volver a la escuela a realizar un seguimiento de lo que ya se ha trabajado es buscar siempre un vocabulario que dé cuenta de la acción realizada miren ¿qué es lo que no tiene que quedar en un en un escrito de concurso no importa nadie más que ustedes hayan quedado en omisión que ustedes no sepan que ustedes no hayan actuado esto es lo que no tiene que quedar o sea tiene que quedar justamente claro que ustedes han realizado todos los pasos han escuchado todas las partes y saben del tema y siguen acompañándolo que entienden la preocupación y que siguen acompañando Adriana ¿era? Adriana ¿te quedó más o menos? yo no sé por dónde anda la consulta pero bueno y después las autoridades nosotros somos inspectores las autoridades nosotros lo que hacemos es trabajar y trabajamos en el territorio entonces estoy viendo acá lo que quiere la sanción bueno las autoridades cuando a mí me piden un informe generalmente me lo pide la inspectora departamental porque alguien se lo pidió a ella a ver las cadenas son así la inspectora departamental me pide un informe de lo actuado porque llegó una denuncia y capaz que no llegó a la inspección departamental capaz que llegó directamente a técnica por ejemplo entonces técnica le va a bajar a cada uno para que informe sobre lo actuado y bueno no importa esas son las autoridades que tienen que ver con la carrera docente técnicas bueno los regionales los nacionales los departamentales etcétera etcétera pero nosotros vamos a ir desde nuestro rol a informar a nuestro superior jerárquico que es el departamental que se encargará después de hacer luego elevar como corresponde y ya está ustedes olvídense del resto del sistema el sistema sancionatorio o el sistema el sistema no la gobernanza actual es sancionatorio bueno será un problema ustedes creen un escenario para que no sea necesario no es algo no sé estoy pensando en últimas situaciones de concurso en realidad creo que la última tenía que ver con con unas familias que que tenían que decían que no habían inscrito a la hija o al hijo por tener una dificultad este determinada y bueno cuando uno crea el escenario lo que dice es bueno no esa niña se recibió este se trabajó con la directora la directora reunió a los padres este les dijo la matrícula que tenía las mejores condiciones que necesitaba la alumna trabajaron en equipo con la maestra de educación especial la inspectora de educación especial ustedes crean el escenario ustedes siempre piensen eso qué es lo mejor o lo que necesito para resolver esto y ahí hacen el esquemita qué tendría que hacer tengo que hablar con esto tengo que dar cuenta de que actué con un inspector de educación especial en el caso de alguien que sea una inclusión cuáles son las características de la matrícula de mi escuela puedo aceptarla o no me están denunciando a una escuela mía porque expulsó a una niña no no la expulsó orientaron a la familia a que en otra escuela hay menos cantidad de alumnos tienen maestra de apoyo tienen otras condiciones y por eso les dijeron que sería más oportuno a pesar de eso se les se les se les se les dijo a la familia que si querían venir a esta escuela bueno la recibían pero que las mejores condiciones estaban dadas para eso me entienden ustedes son los que crean la historia abonando un poquito la idea que me parece también impecable el ejemplo que trae a colación en esto de que puede haber una situación sí de que se quejan porque no atribuyen casi un acto de discriminación verdad al hijo o a hija por un centro educativo que es otra palabrita que anda siempre en la vuelta me lo discriminan es muy importante supongamos que fuera el caso hipotético de un niño de inicial y que además tiene no sé este TEA o bueno entonces dentro de las cuestiones que ustedes como supervisoras de segundo orden pueden instrumentar es justamente el trabajo en duplas tal vez para orientar para acompañar con la inspectora de inicial o en tríos si se quiere también con la de especial es decir que eso también muestra evidencia que no es un trabajo solitario también nosotras construimos nuestras redes con nuestras colegas de otras áreas y vaya que si eso resulta bueno después a la larga para el caso en cuestión de la vida real esto no es de concurso es decir logramos que las familias comprendan entiendan las razones esgrimidas evidentemente la calidad de la enseñanza tiene otro tenor en un espacio de menos alumnos o con en fin pero yo creo que más que nada siempre hay que apuntar eso a la racionalidad de poder explicitar no se dejen avasallar por los nervios o por el yo me quedé pensando esa gobernanza de la sancionatoria tal vez más que otras veces de todas maneras la ordenanza 10 está vinita y coleando para todos para todas y el debido proceso debe honrarse porque nosotros también si somos de alguna forma este llevados a ponchazos tenemos también nuestros pescaudos y en definitiva recordar siempre nosotros informamos generamos datos procesamos presentamos en una comunicación a nuestro superior a través del memorándum lo ampliamos con el informe circunstanciado pero en definitiva si hubiera necesidad de que se investigaran hechos porque se investigan hechos en las investigaciones administrativas y no personas bueno hay para eso un departamento específico que es jurídica y se nombra un instructor y sigue la guía es decir nosotros no somos esas figuras de esos justicieros de que nosotros tenemos todo el poder pero nosotros somos un y no somos jueces ni jueces ni jurados no nosotros no yo me voy a detener acá hay una pregunta que dice cuando realizamos un memo ya dijimos que el memo es un uso cotidiano de la palabra ¿no? ¿a quiénes lo elevamos? a ver los maestros inspectores de zona de educación común lo elevan al maestro inspector departamental los maestros de inspectores de práctica de especial o de inicial lo van a elevar al maestro inspector nacional depende del tema porque a veces hay temas que tienen que ver con las inspecciones departamentales creo creo porque a ver Mirta está recientemente jubilada yo no creo que haya cambiado pero los temas edilicios los temas de alimentación es departamental es al departamental hasta mayo era así si si bien ya está más fresquita que yo yo estaba casi segura pero bueno esos temas van al departamental ustedes lo que se fijan es en la consigna ahí se los va a decir la consigna se recibe tal cosa informe a su superior jerárquico y lo más probable es si es una denuncia es la inspección nacional de práctica la inspección nacional de especial la inspección nacional de inicial recibe una queja una denuncia o la inspección departamental recibe una denuncia fíjense en eso porque tiene que estar claro de hecho va a estar así porque por algo les hicieron las pruebas en días separados porque yo no entiendo por qué esta prueba también la separaron porque lo administrativo es administrativo no importa perdonen disculpen yo soy de común y de práctica así que lo digo desde un lugar para mí tendría que haber sido una sola prueba pero no importa de repente hay áreas como en el caso de práctica sobre todo en el caso de inicial o en el caso de especial hay cosas más específicas pero en el caso de práctica y de común debería haber sido la misma prueba en mi humilde opinión yo estoy mirando acá que veo ahí en la pantallita Jacqueline Hodnick y ella debe estar pensando también en que yo estoy pensando qué prueba de administración o organización se le puede poner distinta a práctica pero bueno no sé la verdad es que no no se me ocurre ojalá pensemos alguna después y veremos ¿sabés que en el concurso de dirección también fue aparte? en la dirección también sí 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 bueno pero viste que yo concursé para inspección concursé por las dos áreas y tuve que hacer por suerte una sola digo por suerte porque tuve la de ciencia de la educación un día y al otro día de común y al otro día la de práctica así que tuve ocho horas nueve sentada dos días seguidos casi palmo este así que bueno pero la de administración por suerte tuve solo así que no sé estoy pensando desde hace días qué se le podría poner estoy pensando en algo que tenga que ver con que involucre estudiantes magisteriales no sé la verdad que no sé qué se les puede poner el rato sabés que en el plan asiste hay una parte que habla de la incorporación de los estudiantes magisteriales a proyectos que tengan que ver con eso fue lo único que encontramos la verdad increíble pero bueno como estuve buscando hay gente que me escribe me dice que le falta alguna normativa y yo le dije la que tiene que ver con libro de caja andate al libro de caja y que te dejen hacer una copia ya está es una fotocopia si no está en la web cómo no va a estar en la web lo que te piden o sea debería estar y lo que pasa es que es anterior a que digitalizaran las cosas y capaz que haya una omisión del organismo porque el que no puede ir al libro de caja a pedirla debiera encontrarla pero bueno ojalá que eso se subsane lo que se pide en un concurso debería estar o en alguna de las inspecciones esto va para todos para todo el país en las inspecciones hay archivos con la normativa y en el libro de caja cuando uno va al libro de caja bueno en el interior es alguna división hacienda en las departamentales eso no sé muy bien porque soy muy montevideana al respecto pero debe tener lo que tiene que ver con el manejo de fondos todo lo que es manejo de fondos debe estar allí en la división hacienda así que se los tendrían que poder facilitar y después no sé si quedaba alguna pendiente porque vi que hay un reclamo de FUN con alguna otra normativa pero bueno lo importante es que cuando ustedes vayan al concurso también tengan la normativa todo ese carpetón que van a llevar bien organizado esto es del libro de caja esto es del que tiene que ver con manejo de fondos esto tiene que ver con salida didáctica esto tiene que ver con accidentes esto tiene que ver con declaraciones las cosas que generalmente esto tiene que ver con que es cabroso voy a decir reajuste de cargos bien feo pero bueno espero que no pongan nada de eso pero reajuste de cargos es algo que si no sé bueno espero que no pongan nada de eso pero de última también se puede resolver piensen que es lo que le piden y también identifiquen cómo poder solucionar los reajustes de cargos porque hay una circular pusieron la circular y el ajuste de cargos entre los temas sí entonces veo ahí que Andrea dice entonces yo yo me estuve pensando desde debe ser porque no me acuerdo pero nos deben haber puesto nosotros también el reajuste de cargos se define en acuerdos inspectores entonces cuando cuando uno va al acuerdo inspectores porque se va se va a hacer el acuerdo de reajuste de cargos lo que tiene que tener es pronta una planilla que tiene todas sus escuelas con todos los números y va a ver Mirta si es verdad o no vamos así preparadas para defender nuestros cargos para defender con uñas y dientes que defendemos nuestros cargos esa es la postura del director del inspector por lo tanto ustedes tienen que ahí tener conocimientos o demostrar conocimientos si van a defender un cargo de que el grupo tiene 16 pero el grupo tiene un salón que no contempla más alumnos por ejemplo y ahí salvamos tratamos de salvar un cargo este no sé no sé qué otra situación puede darse con eso pero verdad que nosotros en acuerdo hacemos eso ahora que no pertenecemos más al sistema podemos decir alguna cosa de lo que hablamos en acuerdo porque los acuerdos son confidenciales muchachas no se sale lo que se habla en un acuerdo sí claro es confidencial tal vez yo pienso que la situación que se les vaya a poner tiene que ser que habilite justamente a que demuestren acciones intervenciones orientaciones seguimiento conocimiento de la normativa presencia en territorio este intervención con los actores ya sean dupla con la maestra directora no se olviden que somos el equipo de la supervisión verdad la directora la inspectora el director el inspector este el trabajo con otros colegas todos son inspectores de esa escuela este nos involucramos todos para de nuestra forma cada uno dar una posible solución yo no creo que creo que alguien puso ahí bueno si se trata de un ausentista ya se hizo todo no terminé de ver la pregunta pero digo tan cerrada no creo que la pudieran poner porque bueno ya se hizo todo entonces ¿qué vas a hacer? capaz que si te pones de que hay un ausentismo preocupa la situación del estudiante de tal grado pipipi que bueno como para avalar que puedas mostrar todo lo que harías allí para tratar de preservar ese derecho a la educación por ejemplo creas podés crear en la situación que la escuela bueno depende cómo te planteen la situación pero vamos a suponer que que te permiten a ti caracterizar la escuela y la escuela puede ser una escuela aprender que tenga maestro comunitario y entonces ya se acordó que la zona permite que la maestra comunitaria o que las maestras comunitaria vayan a territorio de hecho hay hay situaciones así y se ha atendido se ha garantizado la continuidad con la maestra comunitaria yendo a domicilio porque la alumna o el alumno no puede salir porque va a tener una intervención yo que sé porque por lo que sea ustedes vean lo menos complejo si es un caso de salud es mucho más fácil si me dicen el ausentismo yo defino cómo es el ausentismo ustedes siempre definan la situación para que la solución sea la más sencilla si ustedes ponen un ausentismo y me llevaron al chiquilín y no lo encuentro por todo el Uruguay eso va a ser más complejo pero igual también hay acciones claras ya fueron hicieron la denuncia bueno por supuesto se le igual el equipo de escuelas disfrutables muchachas no se olviden del equipo de escuelas disfrutables y a veces sí hay paraderos desconocidos eso está pasando eso está pasando yo me jubilé el año pasado y ya había muchos porque por ejemplo lo que nos pasa ahora es que hay migrantes que toman a Uruguay como país de tránsito y salen por frontera seca entonces a veces no quedan ni registrados no tienen pase nada claro no tienen nada entonces eso puede pasar pero ustedes vean ahí en ese momento lo que más sencillo se les ocurre lo que más y eso hasta que yo trabajé se elevaba a incluso se trabajaba con el equipo de escuelas disfrutables y me acuerdo que se había trabajado con varios actores de las redes interinstitucionales para ver cómo se podía sacar algún tipo de normativa o algo que nos respaldara sobre lo hecho y que de alguna manera viera cierre porque es esto ahí tienen un caso en que quizá esta inspección se mantiene atenta a dar seguimiento a esta situación hasta que yo qué sé podemos o no podemos pero hicimos una cantidad de cosas ustedes recuerden siempre que tiene que quedar lo hecho Ana María tenés la mano levantada por ahí en cuanto a esto que estaban diciendo ustedes tengan en cuenta que la supervisión es una una tarea colaborativa o aspiramos a que sea lo más colaborativa posible y que ustedes como integrantes de un equipo de una inspección tienen distintos recursos que forman parte de ese colectivo es decir que ustedes no van a tener que resolver la situación solos o solos sino que tienen como decía Jacqueline el equipo de escuelas disfrutables tienen la nutricionista tienen los coordinadores de educación física tienen el médico que pertenece a la comisión departamental tienen un abogado residente que no es exclusivo de primaria sino que abarca los tres subsistemas pero está en la comisión departamental es decir hay una cantidad de figuras en cada departamento que los pueden apoyar o los tienen que apoyar en la resolución del problema nunca el problema es de uno solo no lo tienen que resolver ustedes solos sino que piensen en todas esas figuras que están yo sé que quien estuvo ya ejerciendo el cargo de inspector en forma interina o suplente conoce más de cerca esas figuras tal vez a los que están en la dirección todavía les resulte un poquito más lejano esa realidad pero traten de conversar a ver qué otras figuras hay para que los ayuden y les den respaldo desde algunas cosas que son específicas que no necesariamente ustedes tienen que dominarla pero que si hay una figura que les puede aportar desde ese lugar bien tengo acá una pregunta de Judith que dice si se puede saltear renglones en el encabezado del memorando yo creo que no es identificatorio pero todo lo que te genere duda todo lo que le genere duda y no lo hagan o sea no dejen renglones ya está o sea se soluciona bien fácil eso no se preocupen después alguien preguntaba del encabezado del memorando no me acuerdo bueno en esos ejemplos que nosotros les mandamos tienen ahí tienen que mirar el escrito que al final no sé si Gaby si lo va a mandar a todos creo y después al que le llegue pásenle a todos los que lo necesiten sería importante eso plantear que estamos ahora por lo menos para pensar juntas otras ideas que de repente a ustedes les surgió así pensando en soledad si me ponen esto qué contesto qué hago aprovechen porque entre varias cabecitas pensando nos ayudamos digo bien en caso en concurso anterior fue de padres de alumnos que enviaron carta de inspección porque la clase de sus hijos ingresan dos alumnos con discapacidad me parece que no eran dos alumnos pero no importa dice o algo así el grupo es numeroso dice y a qué y a dos cuadras se niegan a que los acepten a dos cuadras en una escuela especial ven en ese ejemplo que es del concurso anterior que yo no me acordaba de tanto detalle no me acuerdo si había tanto detalle de eso pero justamente es eso de trabajar en equipo con los inspectores de distintas áreas y garantizar esto qué es lo mejor para un niño ustedes siempre actúen de acuerdo a qué es lo mejor y que la situación quede quede ahí esa es una situación que no queda cerrada sino que queda este atento a a bueno una próxima reunión de padres o lo que sea entrevista lo importante es garantizar que la niña o niño se inscriba en la escuela yo no me acuerdo vos saben que no me puedo acordar bien cómo era ingresan dos alumnos con discapacidad que eran los otros padres los que se negaban ah los otros padres sí la discriminación de los otros sí bueno ahí en el en el chat pusieron este un docente que se niega a recibir a la inspección ajá eso eso fue del año esa fue de nuestra fue del 14 esa fue situación del 14 bueno ahí lo mismo ustedes ustedes contextualizan el porqué qué puede ser que que haga que el docente este no quiera recibir a la a la inspectora o al inspector entonces en ese momento qué es lo que hago bueno voy a la escuela y me entrevisto este con el docente a ver qué es lo que le pasa qué es lo que para mí para para mí es eso en primer lugar porque es un derecho ser calificado es un derecho se habla así pero también la homologación es una calificación y ahí le tenemos que explicar que si nosotros vamos a calificar a hacerle la visita de evaluación y se niega ahí queda sin calificación que no es porque el inspector no llegó a visitarlo sino porque el maestro este se niega a recibirlo es un derecho sí pero lo que le tenemos que decir ahí es brindar garantías ver qué le pasa y tratar de convencerlo a ver y darle un tiempo repasar hacer una extraordinaria una reunión extraordinaria con él o con ella y acordar otra instancia intermedia a la visita de evaluación buscar siempre busquen conciliar ese va a ser su escenario ese es el mejor escenario dialogo gestiono doy una facilito el terreno para que se pueda evaluar al docente y vamos a quedar atentos no sé si si les parece ahí yo lo arreglé así esa me fue muy bien en esa lo arreglé así pero no sé si saldrá algo de eso porque eso tenía que ver en el 14 con que en el 13 había salido la circular 27 ¿te acordás Mirta? que después antes del concurso en realidad salió la otra y ahí eso hizo tambalear algunos pero ustedes traten de eso del derecho de la calificación el que se sienta tranquilo confiado que se va a valorar lo hecho y que bueno y este que nadie va con un ánimo de nada sino de crecimiento que la calificación bueno muchachos claro valorar lo hecho siempre ¿qué circunstancias son las que está viviendo el docente o la docente para el que no quiera y bueno y ahí ustedes verán cómo lo cómo lo lo resuelven por ejemplo pueden poner que el docente ha tenido una mala experiencia anterior ¿no? y entonces bueno van a transformar van a a construir un vínculo dándole otros momentos de encuentro antes de la calificación para que se sienta tranquilo y dándole el acompañamiento adecuado este no sé busquen la manera también claro haciendo orientando a la directora para que de repente también intervenga desde su rol para ir como bueno este claro ahí el mundo ideal muchachos ahí el mundo ideal claro porque después la vida nosotros pero claro después no podemos llegar pero pero este pero ahí son ustedes las que generan ahí la instancia y lo bueno en esa situación es que logren que el docente acepte acepte a ver alguna otra yo acá la verdad Magela dice al momento de escribir el memorando es necesario tener en cuenta lo de la ordenanza 10 en el artículo 44 yo te debo el artículo 44 no me acuerdo o se puede escribir simple sin tener en cuenta dicho artículo a ver Magela que dice el artículo 44 que ya te digo después simple no sé a qué te referís nos quedamos sin hola que tal como están hola el artículo 44 hace mención que el memorando o sea la escritura hay en cuenta cierta margen y para escribirlo ya le digo porque estoy justo con él vos estás en un escrito que no vas a poder tener la realidad es un escrito de concurso entonces vos vas a usar la hoja de concurso no te compliques con eso lo que sí tenés que hacer es tener en cuenta el vocabulario adecuado es un un documento redactado en tercera persona de manera impersonal no es en mi opinión es en la opinión de esta inspectora ¿entienden? siempre es en tercera persona es impersonal sáquense aunque estén ahí sáquense de no vayan a escribir en primera persona y después lo otro lo del margen no no se preocupen este es el cuerpo de un de un escrito que está escrito a mano es más hoy por hoy los expedientes son digitales gracias yo me atrevería Jacqueline capaz que coincidís conmigo que de la ordenanza 10 que es impresionante es es impresionante yo me acuerdo la primera vez que leía eso no entendía nada y me iba con mucho miedo el concurso porque no me sentía cómoda con esa con esa con esa lectura porque bueno no terminaba de entenderla pero sí con el tiempo comprendí que de pronto algo esencial que está en la ordenanza y que tiene que ser como un norte para nuestra tarea son los principios ¿verdad? de economía celeridad y eficacia o eficiencia ahora no me acuerdo bien que en definitiva es tratar de de respetar los plazos los tiempos para las actuaciones ¿verdad? eso por ejemplo ante una denuncia o ante alguna no va a sacarte una vida para ver si vas a la escuela ¿verdad? inmediatamente te constituís en el centro educativo y ya empezás con tus acciones economizar es decir tratar de que las cuestiones no hacer un memorando hoy por una cosa mañana por lo mismo otro y después porque eso enlentece la tramitación digo esto simplemente digo esto ya no tanto para el concurso sino para cuando estén en el rol esos tres principios de la ordenanza son como muy muy importantes a como a incorporarlos pero como decía Jacqueline a los efectos ahora de la escritura del texto de la propuesta del concurso no esos aspectos formales no le hacen a la cosa eso es más para cuando de repente vas a hacer expedientes otra cuestión no sé si se escuchó hay alguien que pregunta si se puede llevar alguna otra normativa aparte de la tres principios ay perdón me perdí no sé si llega mi audio que tres principios economía celeridad y creo que el otro es eficiencia ahora te lo digo ya déjame un minutito que lo son esos tres gracias muchas gracias les decía que hay alguien que preguntó si se puede llevar alguna otra normativa aparte de la que está este autorizada digamos para el concurso no pueden llevar nada incluso preguntan si algún material de quehacer educativo no porque en quehacer educativo generalmente se incluye alguna normativa y comentarios este se tienen que limitar al listado que les proporcionaron en las bases del concurso no lleven otra cosa porque pueden tener problemas disculpen ayer salió un comunicado ayer salió un comunicado que se podía este llevar otras circulares otra normativa de la que no estaba en el listado exacto que justo estábamos conversando con respecto a eso porque a tres días por ejemplo los que vamos el miércoles este no salió ese comunicado ayer viernes lo de la compañera que preguntaba lo de los principios están en el artículo 2 de la ordenanza donde te habla de los principios generales y bueno era economía celeridad y eficacia a propósito solo a los efectos de que lo sepan tal vez ya lo han hecho ya lo han visto a esto de ir sumando seguramente si ya saben hay unas charlas que dio la consejera Daisy con la abogada de Codicen que tratan de la ordenanza y asuntos así que de repente las pueden mirar también son insumos varias compañeras han puesto esto referente al comunicado que salió ayer autorizando llevar otro tipo de normativa relacionada con el tema bueno si están en conocimiento del comunicado y lo que lo que autoriza es normativa es eso es normativa pero no pueden llevar por ejemplo lo que preguntaba más arriba otra compañera respecto a publicaciones en que hacer educativo porque ahí no está la normativa transcrita tal como como salió originalmente si ustedes llevan una circular o una resolución tiene que ser textual tal como salió como fue publicada sí pero está medio por ejemplo el marco curricular nacional se puede llevar entiendo que no se pueda llevar revistas pero está medio bravo el comunicado ahí lo pasé por el chat por las dudas por si alguna compañera no lo leyó sí vieron que por un lado dice corresponde a las normas en forma actualizada sin embargo en el listado ponen algunas normas que fueron derogadas por otras y a la vez dicen que solo se puede llevar la del listado entonces por ejemplo quienes estamos en el interior y nos vayan a observar nuestros materiales puede haber alguna suspicacia con eso ¿no? Yo creo que ahí es importante tal vez explicitarle a concursos al departamento de concursos la situación esa ¿no? para que a ver si pueden laudar con 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 las autoridades al respecto ¿ustedes tienen derechos también a a tener claro qué pueden llevar? Esto fue instancia del reclamo de la FUM y de otros reclamos ¿no? Por eso cuando dice otras normativas vinculadas son NN cantidad o sea hay un universo de normativas vinculadas ¿no? ¿no? está bravo hay normativas de comedor que hacen al libro de caja que no están dentro de la lista pero que también son necesarias y hay normativas que corresponden más al departamental también en el caso de que bueno si las encuentran y bueno lleva la normativa vinculada la que a ti te parece que es vinculada pero con esas características que había dicho por ejemplo la compañera ¿no? es decir la normativa tal cual peladita la tenés ahí para consultar pero nada más el tema es que como dijo la compañera estamos a muy pocos días ya era un montón de puntos son 40 y largos puntos con un montón de normativa sumarle genera también ¿no? como una otro nivel de ansiedad si yo estuviera en el lugar de ustedes tal vez me hacía como decía Ana María hoy un poco no sé Jacqueline qué pensarás pero también Jacqueline lo planteaba decir yo me hago como montoncitos ¿no? esta normativa me puede venir bien para hay alguna que es transversal para todo bueno muy bien pero hay otra que es más específica o para salidas didácticas si me plantean de un accidente si me plantean de un proyecto de actividades acuáticas que no sé X cosa o por el otro lado todo lo vinculado a temas de ausentismo o todo lo que podría venirme bien para defender actuaciones en el caso de supongamos bueno que dicen que hay discriminación o que no hay inclusión en la escuela en fin agrupar como por grandes temáticas la situación de un abuso de un maltrato todo lo que refiera a esa situación desde la normativa como me puedo cuestiones del libro de caja un mal uso de los fondos o que se hacen rifas sin permiso o que se hacen rifas cada mes o no sé es decir entonces procuraría como por una cuestión práctica tener como esos montoncitos allí como para no quedar en blanco ¿verdad? y saber cuáles son las que son transversales que las puedo mencionar desde la constitución la ley la ordenanza 10 los estatutos en fin el código de la niñez no sé yo haría eso no lo hice la vez que concursé pero lo haría ahora ¿verdad? yo no oigo a nadie se quedaron todas mudas es que están todas muteadas Jacqueline nadie ha planteado nada sí por el chat hay algunas cosas pero hablar habla poco yo no oigo compañeras no sé si hay alguien hablando yo no oigo hay alguien que quiera hacer algún planteo porque se oyó como un ruido pero no se llegó a escuchar bien hola no sé si me escuchan hola te oímos sí ah perdón mi duda era entre un acta y un informe ¿hay diferencias? ¿cuándo se hace un acta y cuándo se le abra un informe? en el caso que decía hoy por ejemplo Jacqueline el informe circunstanciado de alguna forma sintetiza todas las acciones que 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 planificaste y que efectivamente fuiste cumpliendo en esto de posicionarte en el rol estar en la escuela tomar contacto con la situación procurar orientar a los a los involucrados ¿verdad? ya sea la maestra a la directora encuentros con la familia en fin es como un resumen de alguna manera que uno le dirige al jerarca para que vea que uno estuvo haciendo su trabajo o intentando hacerlo de acuerdo a la situación concreta y al problema que te que te lo pedía el acta las actas son documentos por ejemplo en el contexto de un encuentro entre unas familias y la directora o en la inspección a veces ocurre se labra un acta que es un documento mucho más puntual tiene derecho el que firma el acta a llevarse una copia tiene también por ejemplo si se hace un acta no sé ante equisituación después la persona si entiende que en el acta no se reflejó todo puede también de alguna manera solicitar enviar un documento y pedir que que se tenga en cuenta lo que no apareció en el acta pero no sé capaz que si me pones más claro el ejemplo del acta capaz que te ayudamos mejor Buenas tardes una consulta mi nombre es Gianina cuando vamos a hacer el escrito lo marcamos también teniendo en cuenta la normativa desde la constitución y la ley de educación o eso no lo ponemos acá o hacemos referencia cuando estamos haciendo el informe Yo trataría de nombrar algo ¿verdad? porque es una manera de mostrar que uno no está operando en el vacío que uno tiene conocimiento acá lo que importa tampoco es hacer una dimisión que solo te vayas en eso y en realidad no hagas lo que tenés que hacer pero sí mostrar en la medida en que es conveniente menciono de acuerdo al artículo tanto de la ley o teniendo en cuenta lo previsto en la constitución depende de la situación si se está lesionando el derecho a la educación una de las cosas que sí hay que mencionar es que es un derecho y dónde está dicho eso por ejemplo ¿no? es decir a manera de ilustrar que uno sí acá alguien me pregunta cuando nosotros hacemos memorando muchas veces y lo dirigimos a la inspectora departamental cuando vamos a dar nuestra opinión fundada por ejemplo sí nos amparamos en tal o cual normativa y en base a esa normativa explicitamos lo que nosotros entendemos y quedamos a lo que el jerarca disponga gracias hay más preguntas o consultas Jaqueline tú podés ver las preguntas creo que Jaqueline está con problemas no sé si de audio o solamente de que no puede hablar y vieron unas preguntas porque yo creo que apareció algo pero no sé moverme con el chat no lo encuentro la última está hablando dice buenas tardes solo mencionamos la normativa ahí se me fue buenas tardes solo mencionamos la normativa si bien entendí no es copiar la normativa no claro se hace menciona la circular o la resolución es necesario que la transcriban claro porque uno lo que tiene que mostrar en ese escenario hipotético que uno mismo construye es un posicionamiento de que uno conoce las normas y procura con ese respaldo de las normas ya sea la constitución la ley de educación los reglamentos las circulares de nuestro de ANEP de primaria en este caso en fin en base a eso para no ser una actuación arbitraria uno tiene que tener como eso mostrar que de acuerdo a lo previsto en la norma en tal y cual lugar se procuró dar cumplimiento de esto de aquello entonces uno va como ilvanando es decir no, no es recitar ni hacer una colección de normas no es eso es demostrar que uno como que las tiene incorporadas de alguna manera por eso yo decía hay algunas que son como básicas y transversales para prácticamente todas las situaciones y hay otras que son más específicas entonces si vas a trabajar en un caso de ausentismo todo lo que tenga que ver tal vez con el libro de caja no corre si es una salida didáctica de repente hay cuestiones que no sé si te van a involucrar de repente comisión de fomento ¿verdad? pero más que nada es eso es ir como posicionándose en ese escenario hipotético buscando una forma de demostrar en lo que van escribiendo que ustedes desde el rol trataron de hacer lo que se supone que debían hacer Acá hay una compañera que dice en una investigación administrativa de urgencia siempre se hace posmandato del jerarca superior si como inspectores no podemos iniciar una una investigación administrativa pero si podemos solicitar que se investigue y si tenemos la obligación de aportar toda la información que nosotros tengamos porque en realidad nosotros somos los que estamos en la escuela y debemos demostrar de que conocemos la situación pero nosotros no la no la hacemos la investigación En ese sentido como dice Ana María si es importante recordar lo que establece la ordenanza de evitar la dispersión de la prueba nosotros no vamos a hacer la investigación porque realmente cuando se trata de hacer una investigación administrativa eso se ocupa exactamente la gente especializada los expertos que son los instructores que jurídica determina pero si nosotros tenemos un rol clave clave que está previsto en la ordenanza que es bueno justamente supónganse no sé puede existir una situación de una denuncia que se está generando cursos supongamos ¿no? en un comedor escolar o cuestiones así y bueno uno tiene que de alguna forma posicionarse rápidamente en la institución y recabar la información y capaz que también ahí sí corresponde labrar actas con las personas que pueden hacer posibles testigos en el sentido de lo que uno desde su rol procura generar un cuerpo de información e inmediatamente ahí el principio de la celeridad ¿no? rápidamente elevar a la jerarquía para que se sustancie lo que se tenga que sustanciar desde otros ámbitos eso eso es ordenanza de esta igual ¿no? y bueno uno la menciona como un resguardo para las actuaciones pero nosotros no es diferente al informe primario urgente que desde las escuelas se eleva ¿verdad? que después amerita que pasado cierto tiempo una semana tal vez se le solicite que amplíe la información o la propia directora lo tiene que hacer en realidad 48 horas después tal vez pero nosotros hacer investigaciones administrativas las inspectoras los inspectores no si generamos información que a la postre puede ser sustantiva y relevante a los efectos de posteriores investigaciones que hagan las que las tienen que hacer y recuerden que que digamos este en el derecho es la verdad se tiene que probar la verdad jurídica es la verdad probada por eso hay que investigar y determinar si hubiera responsabilidades y buenas tardes quisiera hacer una pregunta respecto a las actuaciones que tiene que hacer el director el inspector en cuanto a si hay se constata algún mal manejo de fondos en el libro de caja y cómo sería con respecto al por ejemplo qué tipo de actuaciones serían en ese caso qué tipo de acciones serían las más adecuadas porque cuando tratamos por ejemplo en la escuela con el director de los maestros hacemos reuniones y demás pero en ese caso es sólo con el director sería con algún otro actor estaría involucrado en el caso de las actuaciones de la maestra director respecto al libro de caja bueno está dentro de nuestra función el contralor y ahí sí el control el contralor perdón que no la veo en participantes a quién Ana María decía dentro del rol de la inspectora de zona está el contralor de los libros oficiales sea libro diario libro de matrícula libro de actas de comisión de fomento libro de caja libro de caja es el paquetito completo con cuadernos de comprobantes cuadernos de partidas oficiales y registros auxiliares si lo subiera siempre lo lo mejor y razonable es por lo menos en abril hacer un control de ese libro de caja y más o menos octubre por ahí de nuevo o sea que en definitiva si hubiera una situación bueno ahí hay que ver cómo se posicionan porque así como antes cuando el caso de supongamos un maestro que faltaba mucho porque estaba enfermo ya que el inglés decía bueno entonces yo me genero un escenario en el cual voy demostrando que estaba al tanto que había estado haciendo el seguimiento de ese docente orientando su trabajo de aula en fin con la directora también acá se trataría de bueno posicionarse en una situación en la cual ustedes estuvieron haciendo los contralores que correspondían en tal momento con el informe que correspondía habían verificado bueno un uso correcto de los ingresos este la presentación de los comprobantes es decir evidenciar que ustedes trabajaron con ese libro de caja que además estuvieron revisando controlando el libro de actas de comisión de fomento y bueno siempre puede ocurrir que obviamente uno va a control y demás y a veces pueden suceder cuestiones en ese caso bueno se trata de generar la mayor cantidad posible de recopilación de información de indagación para tener a ver una cierta evidencia y en base a eso generar el informe de lo que se pudo por la parte de ustedes determinar y quedar a espera de otras indicaciones no sé si eso más o menos te da una idea de cómo podría ser sí sí bárbaro sí y entonces también había que tener digamos algún tipo de también de acciones con lo que sería la tesorería o también digo con las personas los funcionarios de tesorería ese tipo de cosas también iría tú sos del interior por lo que veo nosotros llamamos tesorería acá claro yo hay experiencia en ese sentido no tengo capaz que Ana María sí pero en definitiva se trata de que tú por ejemplo suponiendo fuiste a la escuela estuviste trabajando con el libro de caja lo controlaste generaste informes en ese sentido hiciste orientaciones respecto a tal o cual aspecto bueno pero no sé Ana María si tú tenés experiencia en eso de que las tesorerías departamentales pues yo ahí no me atrevo porque no trabajé con eso sí se supone que las tesorerías departamentales periódicamente controlan hacen un control del libro de cajas y deben hacer un informe al al director o sea que ese es un material que ustedes deberían poder tener a disposición porque hay algunos aspectos que son un poco más técnicos más relacionados con la contabilidad que este que de pronto fueron detectados por por el tesorero y que ustedes no 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 los vieron pero ustedes tienen que disponer de esa de esa posibilidad si no estuviera digo ustedes pueden poner como que que solicitan a la tesorería departamental que se haga un control este no sé de eso que que están observando de pronto hay algo que ustedes les parece que está pasando pero no son especialistas en contabilidad entonces de pronto o de repente hay algún asiento que no está bien hecho y ustedes pueden solicitar la colaboración de la tesorería departamental este para que oriente ese aspecto específico ay no sé si me escuchan no sé si me escuchan tuve un problema con el con el audio de la computadora este entonces tuve que salir y ahora estoy con el teléfono así que yo tengo un poquito de experiencia con esto del libro de caja no sé si cómo era el planteo perdonen porque me lo perdí porque tú no sé es como que se desconectó el audio de la de la computadora no sé si que yo toqué algo pero no lo pude restablecer así que estoy con el teléfono esto es como dice Ana María nosotros como inspectores tenemos acceso al informe si lo solicitamos yo voy a decir acá voy a hablar desde mi experiencia yo repito que no sé cómo era el planteo pero a mí me pasó como este teniendo bueno por supuesto las escuelas que uno tiene de en los distritos en el yo no me equivoco en el año 19 o 20 tuve directamente el informe de una de una escuela me llegó me lo enviaron por correo en realidad no me lo enviaron por correo enviaron a la directora cuando le dieron el informe era una corrección de como más de tres años ¿me están escuchando? ¿sí? bien este y esa corrección le dieron una copia a ella para ella y una copia para mí ¿está? o yo la tuve que ir a buscar yo no recuerdo lo que sé es que era una cantidad de hojas y me llevó mucho tiempo ir acompañando a la directora en la resolución de eso este miren recibí ese informe creo que fue en septiembre este estuve acompañando a la directora en la para levantar las observaciones ese año al año siguiente fue en el 20 en el al año siguiente seguí hasta que en un momento llegué a no no poder seguir avanzando y en esa situación esto es una situación real no tiene por qué ser de concurso pero en ese momento este la verdad que informé a mi a la inspectora departamental y le elevé el informe lo que había podido este eh reparar digamos orientar y solucionar de las observaciones del libro de caja a la a la directora y lo que no había podido porque llevaba tenía que ver involucraba una gestión supervisora anterior además y no tenía la documentación ni la forma de hacerlo y y lo que hizo la departamental fue elevarlo directamente ya a jurídica nosotros no elevamos a jurídica nosotros elevamos siempre a nuestro inspector departamental eh hablando siempre de situaciones de concurso ustedes siempre piensen en que es lo más sencillo lo más sencillo o el el lo más sencillo de escenario a delimitar es algo que ustedes puedan solucionar en el con su intervención ¿está? pero repito que no no escuché cuál era el planteo pero esas cosas pasan sí y los informes los mandan libro de caja por lo menos en Montevideo está más más en contacto ahora con las inspecciones sobre todo cuando hay algunas situaciones medio cabrosas que ocurren es la parte fea ah gracias quedó contestado bien bueno no sé no sé si hay alguna pregunta más Gabriela que se tuvo que retirar este sabe sabe cómo hacer para sacar del chat todos los correos de ustedes porque por lo que vemos algunas de las compañeras que están hoy no eran de las que habían recibido el material o sea que no eran las que estaban en el formulario de Google así que vamos a sacar de allí los los correos y les compartimos el material que elaboraron Mirta y Jacqueline y que ya compartimos con las otras compañeras Jacqueline estás dos veces ahora grande y chiquita pero lo que pasa es que en el audio de la computadora se me descuajeringó y entonces por eso me entré por el teléfono me vi con un ataque no escuchaba ni podía hablar muy bien qué horrible bien Jacqueline estás dos veces dale te veía hablar y no sabía de qué pasaba algo debo haber tocado no sé y bueno y este intercambio de hoy también va a quedar grabado y se va a subir a la a la página de quehacer educativo en la parte de youtube y bueno no sé si este si quieren hacer algún otro planteo alguna otra yo no sé si las concursantes pero yo lo que creo que también es muy importante en el rol que ocupemos cada una somos maestras ¿está? somos maestras inspectores fuimos maestras directoras fuimos maestras de clase por lo tanto no olvidemos cada uno de los roles que hemos desempeñado ¿está? este ponerse en el lugar del otro al momento de tener que resolver una situación puede también ser importante para poder como observar los distintas el panorama ese que tengo que describir a mí me parece importante eso totalmente de acuerdo con Jacqueline memoria la escuela somos todos cada rol es necesario cada rol tiene su especificidad eso sin duda y sabemos que muchas veces ocurre que nos vamos alejando de los territorios por la inercia de diferentes roles y lo que dice Jacqueline no es menor a la hora de una situación de concurso evidenciar que si bien uno ya no está como maestra de aula ni está como directora está desde de la inspección de zona bueno pero uno es una conjunción de todo eso así que de mi parte y te aseguro que de todas las que estamos aquí desearles primero tranquilidad volvemos a lo del principio es una instancia de un concurso como decía muy bien Jacqueline y suscribo 100% no nos va a definir como personas un concurso te va mejor te va peor lo volvés a dar queda como anecdótico a lo largo de la vida después en realidad es necesario por supuesto porque es el mecanismo que nos hemos dado por suerte para como funcionarios públicos seguir nuestra carrera y es legítimo querer hacerlo así que por favor tranquilizarse y tener en cuenta esos pequeños tips de no me voy a enloquecer a ver qué es lo que me están planteando cuál es el mejor escenario que puedo generar para esguirimir mi escrito y bueno y la mejor suerte del mundo para todas para todos seguramente les va a ir de la mejor manera posible como como es seguro que lo merecen y bueno y a seguir adelante de mi parte agradecida de haber podido participar con el resguardo de que uno no lo sabe todo y bueno pero si intenta como decíamos hoy continuar esta cadena virtuosa de que nosotros nos ayudaron nosotros tratamos de ayudar y algún día y algún día ustedes también lo harán claro que sí claro que sí este y bueno yo les deseo a todo el mundo que concursa lo que les deseo sobre todo es este sentido común muchachas muchachos que no falte el sentido común este y después bueno la la ese sentido de poder resolver una situación de la mejor manera posible pero sobre todo con eso con que demuestre presencia del inspector conocimiento objetividad y la 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 y bueno la posibilidad de 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 haber actuado para resolver una situación o quedar abierto a seguir acompañando que creo que es como lo que lo que reduce traduce como todo o lo resume y lo otro decirles que bueno que tener este conocimiento de las situaciones cualquiera sea la que se nos plantea es por la presencia en territorio así que la presencia en territorio no debería ser solo un supuesto para un concurso sino una realidad cuando ejercen la función creo que también hace la diferencia eso sí que es del rol y hace nos diferencia como como profesional así que les deseo lo mejor y este y bueno esperamos haber podido aportar un poquito perdonen que ahí me fui me divagué con el galgo apreté bueno Luis bien gracias 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 están saludando algunas compañeras no las voy a nombrar porque ni vi pero bueno un abrazo a todas que nos conocen claro que sí bueno adherimos un abrazo enorme para todas un beso grandote Mirta que lindo adherimos a las palabras de Mirta y de Jacqueline este es el rol se construye no está acabado nunca se construye a partir de las experiencias que hemos tenido a partir de los intercambios que hemos tenido oportunidad de tener con otros compañeros de las lecturas que hacemos del camino que recorremos y bueno y ojalá que a partir de este intercambio lo que quede por sobre todas las cosas es esa actitud de acompañamiento y de apoyo a los colegas que estamos reclamando así que en Canelones siempre dijimos éxitos así que les deseamos éxito en esta gestión éxitos éxitos exactamente éxitos bueno un abrazo muchas gracias gracias a todos por estar gracias 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 a la FUN por este espacio gracias a ustedes muchísimas gracias 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 gracias